La última parte es alcance, ¿vale? Alcance, también llamado scope. La gente que viene de Framework les va a sonar un poquito esto. Y bueno, vamos a hablar primero del problema y luego vemos las soluciones. Tenemos varias soluciones. Tenemos una solución que es con scope, otra que es con Shadow Done declarativo, solo con HTML, sin Javascript, y luego el que se suele utilizar en Framework, que es un poco el más tradicional. Ahora lo comentamos. Cuando hablamos de alcance o scope, estamos hablando de este problema concreto, cuando hablamos en CSS. Tenemos un elemento que es un padre, ¿vale? Y tenemos otro elemento que es elemento hijo. Tienen las clases parent y element. Yo le aplico estilos al elemento interno. Perfecto. ¿Vale? Le doy a dos estilos. Vale, perfecto. Aquí no hay nada raro. El problema, ¿vale? Fíjense que aquí resulta que tú quieres darle estilo al elemento, pero luego empiezas a tener otros elementos en otras partes del código. Antes hablamos de esta parte donde decíamos que un desarrollador, un programador, normalmente quiere hacer las cosas locales. Quiere hacer normalmente un componente donde tenga su estilo CSS y que si aquí tú pones un nombre a la clase, no afecte si este componente de aquí tiene el mismo nombre, que no aplique los estilos. Por eso la sed de CSS para un desarrollador es conflicto, es colisión. ¿Vale? Este suele ser el problema grave que tiene el desarrollador, que tiene el programador, y que no le gusta la cascada por esto. A un diseñador no le suele pasar porque el diseñador está enfocado en toda la página. Suele trabajar más a un nivel global. Pero claro, los dos tienen razón. Y el problema del scope de componente y tal es un problema bastante lógico. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Entonces, una de las formas de solucionarlo, la más lógica que se le ocurría a cualquier persona es, bueno, le pongo un padre. Le pongo un padre y lo que le estoy diciendo es que este elemento, siempre que esté dentro de este de aquí, le aplica estos estilos. Esto es lo que hacemos todos. Todos cuando estamos empezando con esto, empezamos a poner los estilos y esto no va a crecer. Esto no va a crecer. Llega un momento y crece. Y cuando crece, decimos, bueno, pues le pongo el parent. ¿Pero qué es lo que ocurre? Esto no resuelve el problema. Bueno, sí. Pero lo más seguro es que solo lo resuelve provisionalmente porque luego vas a tener el mismo problema. Que este, no quiero que... Y bueno, le pones otro padre. Y luego le pones otro padre. Y le pones otro... Y acabas aquí con selectores gigantescos, con un montón de detalles y se complica la cosa. El problema aquí, ¿cuál es? El problema es que si tú estás haciendo esta solución, tienes que tener en cuenta que esto no aparezca en ninguna otra parte del documento. Yo hoy, dice Subnova. Tienes que estar pendiente en todo momento de cómo es el documento. De cómo es el documento, de lo que hay, etc. Vamos a ver una pequeña solución. Que es un poco más interesante. ¿Vale? Pero aquí yo les puse varias formas de solucionarlo. Formas nativas, el importan, las cosas que hemos comentado. Y luego cosas interesantes que vamos a comentar ahora como el scope, como el shadowdown declarativo. O algunas otras formas que hay por aquí que es como lo suelen hacer las librerías. De utilizar nomenclaturas como VEM. De usar cosas como CSS módules. Que se usan más en temas de framework. O directamente pasarte a Tailwind que no tienes que preocuparte sobre eso. Estas son un poco las soluciones que se suelen llevar hoy en día. Vamos a hablar primero de la regla scope. Primer problema. Compatibilidad todavía no es completa. Firefox todavía no lo ha soportado. Pero hay soporte en Chrome. Hay soporte en Safari. Y si no me equivoco, el de Firefox está a puntito ya de tenerlo cerrado. Por lo tanto, recuerden que la parte de scope hoy en día no te funciona en Firefox. Pero, por ejemplo, si utilizas esto, que es una alternativa a post-css hecha en Rust. Con esto, si te vienes aquí a la documentación, encontrarás que hay una parte donde creo recordar que el scope te lo puede transpilar. En principio, dentro de poco, ya tendremos soporte. Así que vamos a echar un vistazo a ver cómo funciona esto del scope. Porque el scope es definir el alcance. Fíjense que lo que tenemos aquí es el alcance. Es decir, tú tienes este documento. Tú aplicas estilos y se está aplicando a todo el documento. Ahora vamos a ver una estrategia para que tú le digas, mira, quiero aplicarlo a estos elementos, a estos elementos, pero solo en esta parte de aquí. O solo en esta parte de aquí. O esta parte de aquí. Puedes hacer locuras de este tipo. ¿Vale? Porque tú puedes definir hasta dónde va a llegar el alcance de tus estilos. ¿Vale? Sin tener que cambiar los selectores. Así que vamos a echar un vistacito. ¿Vale? Fíjense que hay tres formas de usar el scope. Hay tres formas de usar el scope. Vamos a ver la primera, que es la más sencilla. Y luego vemos las demás. La primera, no se alarmen. ¿Vale? Porque mucha gente, cuando explico esta, una vez hice un TikTok hablando del scope y se llenó de gente quejándose porque tenías que hacerlo en el HTML. ¿Vale? Pero realmente es una de las formas de utilizarlo. Estas de aquí puedes hacerlas en CSS. Pero esta, la primera, que es la más sencilla para entender cómo funciona, la puedes hacer directamente en el HTML. Las explicamos las tres. Venga. Vamos con la primera. Esta es la más fácil de entender. Fíjense este código. Tenemos aquí un fragmento de HTML. Yo tengo aquí un párrafo, tengo aquí un strong. Vamos a utilizar el strong para dar estilo. Y fíjense lo que hago yo aquí. Un container donde dentro le pongo un style y aquí le pongo el scope. ¿El scope qué está haciendo? El scope, cuando tú lo pones de esta forma en el propio HTML, lo que está haciendo es el padre, el contenedor, lo está cerrando aquí dentro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que este estilo que estás colocando aquí se va a aplicar solo a esta parte de aquí. Si no me creen, miramos acá y ven que los estilos se están colocando solo a la parte que está dentro. Fíjense que la parte que está afuera no tiene estilo. ¿Vale? Entonces, el scope lo que permite es solo aplicar a este container. Entonces, esto está hecho para la gente que quiera hacer las cosas en local. Las cosas que quieras hacer en solo una región concreta y despreocuparte del resto. ¿Cuál es el punto clave que tiene aquí? que si tú aplicas estilo por fuera, sí que afecta a la parte interna. Es decir, desde fuera, el CSS global afecta a lo que tienes dentro. Pero el CSS que tienes aquí no afecta hacia afuera. Ya veremos que hay otra forma de cerrarlo para que no afecte de ninguna forma. Pero en esta, lo bueno que tiene es que lo que tú escribes aquí no afecta al resto del documento, pero el resto del documento sí afecta al interior. Fácil, ¿no? Bien, esa sería la forma más sencilla. La forma más sencilla de hacer el scope. Alguien me dice, pero Manz, yo no quiero hacer un scope en el, no quiero meter una etiqueta style, no quiero hacer esas cosas. Yo quiero tener mi fichero CSS y el código CSS en ese punto. Vale, pues no pasa nada. Se puede hacer de otra forma, solo que hay que jugar un poquito más con los selectores. Fíjense esta de aquí. Esta de aquí lo que estoy haciendo es seleccionar solo el contenido de grandparent y excluir el child que llegue solo a esta parte de aquí. Entonces estoy seleccionando solo esto de acá. Vamos a ver cómo podemos hacer algo parecido a eso. Ahora no lo estamos haciendo en el HTML. Lo estamos haciendo solo en el CSS. Fíjense cómo es el HTML. Es el ejemplo este que tenemos aquí. Tenemos un abuelo con su texto que tiene dentro un padre con su texto y tiene dentro un hijo con su texto. Entonces, yo lo que voy a hacer es darle estilo y voy a hacer un scope seleccionando el elemento concreto. Por ejemplo, en este caso, le digo scope de este grandparent. Fíjense que aquí aplica al padre y aplica al hijo, pero no aplica al abuelo. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que tiene que empezar en grandparent y si te fijas empezamos dentro de grandparent. O sea, afecta solo a esta parte de aquí. Por lo tanto, este de aquí no se ve afectado por el scope. Bastante fácil, ¿no? Pero nosotros podemos delimitar un poquito más eso. Podemos decirle desde este punto hasta este punto. Y en este caso, le estoy diciendo todos los elementos que sean divs que estén desde el padre, desde el abuelo, perdón, hasta el hijo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que solo se lo aplica al parent. No se aplica al child, no se aplica al grandparent. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole aplica el estilo a esto hasta aquí, pero hasta el hijo, esta parte de aquí. Ustedes pueden jugar con el selector para hacerlo más concreto y aquí delimitar a qué parte del documento puedes utilizarlo. Entonces, fíjense que es un mecanismo diferente para hacer lo que ya hacíamos con los selectores, pero quiero que afecte solo a esta parte del documento. Bueno, entonces yo por aquí les puse otros ejemplos donde tú puedes incluso seleccionar el hijo, cómo podríamos modificarlo, cómo podemos poner el body. Un caso de uso que se puede salir un poquito de aquí es que tú le pongas un elemento que no exista en el HTML. Si tú le pones desde este hasta este y este no existe en el HTML, va a seguir hasta el final. Es como si pusiera solo esto de aquí. Luego puedes hacer múltiples límites. El scope te permite poner múltiples elementos. Esto ahorraría muchísimo código porque te permite decirle, mira, quiero que apliques este fragmento de código a los elementos que empiecen por aquí y lleguen hasta esto y a los elementos que empiecen por aquí y lleguen hasta esto. Otro detalle que puede ser interesante es utilizar la pseudo clase scope. Esto ya es mucho más concreto, pero en algunos casos tú puedes ponerle el scope y en casos como estos, ¿vale? Fíjense que aquí yo tengo esto múltiple. Pues tú le puedes poner dos puntos scope y dos puntos scope está haciendo referencia a este cuando estamos en uno o a este cuando estamos en el otro. Y luego, claro, esto va a actuar como reemplazo de BEM. A mí particularmente nunca me ha gustado BEM. ¿Vale? BEM, si no lo conocen, es una estrategia que tienes de delimitar un poco a lo que afecta tu CSS por los nombres que tú le pones a las clases. Entonces, es una forma que tradicionalmente se hacía scope con esto y que se usaba, se solía combinar sobre todo con SAS para que tú pudieras hacer esto y te lo convirtiera en esto. particularmente nunca me gustó porque la forma de escribir me parece como muy rígida y es bastante fea y bueno, no sé, a veces se suele complicar un poco y demás. Entonces, la metodología esta no me suele gustar mucho. ¿Qué ocurre? Que ahora con el scope vas a reemplazar lo que hacías antes con BEM, lo puedes hacer ahora con el scope. Fíjense que es prácticamente muy similar porque estamos haciendo exactamente lo mismo. BEM lo que ocurre es que está muy metido por ahí en muchos proyectos y demás y se utiliza un montón. A mí particularmente no me gusta pero bueno, no está mal que se use ni similar. Sirux, por ejemplo, en el chat dice Cube CSS mejor que BEM. A mí me gusta más Cube CSS porque el enfoque que tiene es semántico. Es un BEM moderno. Básicamente es un BEM moderno que tiene más en cuenta la semántica. ¿Y por qué no van react?